¿Cómo estás María Virginia? Nos quedó truncado todavía hablar de ese proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Senado, ahora diputados, la verdad que contaron con muchísima información, gente de la Fagrán que nuclea todos los colegios de nutricionistas, profesionales, incluso senadores de otros países que ya implementaron esta ley comentando de qué se trataba, cómo les había ido. Por ejemplo, en Chile la implementaron en 2016 más o menos, o en 2015, y en 2016, 2017 hicieron algunos estudios y ya habían descendido la obesidad y el sobrepeso de manera... Simplemente con información. Simplemente con información, como van a ver en los productos, si sale esta ley, que esperemos que salga, a través de unos octógonos que son negros con letras blancas, y nos van a informar de frente, ¿no? No tenemos que dar vuelta el producto, no tenemos que dar letra chica, o no entender lo que estamos leyendo también, porque eso es otra realidad. La mayoría no lee las etiquetas o no las entiende. Incluso hasta para nosotros los licenciados de nutrición es difícil por ahí entender las etiquetas. Y esto, ¿qué nos va a invitar? A conocer qué tiene el producto de nutriente crítico de frente. Entonces, va a ser mucho más fácil... A ver, la otra vez lo hablaba con mi papá, le digo, esta ley, si sale, va a ser un antes y un después para todos los consumidores de Argentina, porque es la información que vamos a tener, va a ser directa y hasta intuitiva, que esa es la palabra que me dijo mi papá, le digo, la voy a usar porque me gustó. O sea, vos, por ejemplo, no teniendo conocimiento, no sabiendo leer ni escribir, solamente mirás el producto, ves, tiene un logo, un octócono, dos octógonos. Cuántos más logos tenga, más nutrientes críticos tiene, más nocivo es. Claro. Ahora, veo, por ejemplo, que algunos dicen exceso, otros dicen alto en... Sí. ¿Y eso cómo se mide? Y acá calculo que va a salir alto en, porque eso depende de cada país. Esto está ya en Chile, en Perú, en México, y estamos viendo ya los resultados. No sé por qué en Argentina todavía, te hablo en 2015, 2016, empezaron a hablar acá, a discutir este tema. Fíjate, estamos en 2021 y todavía no se reclamentó ni se promulgó ninguna ley al respecto. Así que, bueno, obviamente la industria alimentaria hace su... Su lobby, claro. Sí, sí, sí. A ver, por ejemplo, el azúcar no tendría estos logos, porque se entiende que es un producto destinado a azúcares. Hoy hablaba con una de las diputadas que salió una nota ayer, por ejemplo, una información confusa, que la leche tendría estos logos. La leche no tendría por qué tenerlos, porque es un producto noble, no es un ultraprocesado, pero, por ejemplo, ya los yogures, que tienen por ahí el colchón de frutas o algún otro aditivo que tiene azúcar y que nos invita por ahí a consumirlos. Incluso hay muchos que tienen dibujitos para niños, que esta ley va a regular eso. O sea, es bastante completa, porque no es solamente los octonos en los productos, sino también va a regular la publicidad, por ejemplo. Ahí va, bueno, otro tema interesante, sobre todo con la publicidad digital, por ejemplo. Hoy, redes sociales, hay un estudio también para consultarte interesante de UNICEF que habla del acceso de niños y niñas a determinados alimentos a través de la publicidad digital. Sí, que todos somos sensibles a la publicidad de cualquier forma. Imaginemos a los niños mucho más, porque ellos no tienen por ahí información, necesitan escuela, a veces de los mismos padres, para que entiendan que sí, que no. Ahora, por ejemplo, en cuanto a alimentos, el 75% de las familias, digamos, de lo que eligen, lo eligen los niños, y lo eligen los niños menores de 4 o 5 años. El 70%. Fíjate que eso no ha pasado cuando nosotros éramos chicos. Yo lo que le digo siempre a los padres, cuando nosotros, cuando éramos chicos, elegíamos qué se comía. Se comía lo que había, lo que mamá preparaba, lo que se preparaba en la casa, y lo que se consideraba bueno. ¿Quién consideraba lo bueno? Mamá, papá, el abuelo, la abuela, o sea, la autoridad en la casa. Bueno, hoy pasa que los niños deciden, los niños van al supermercado, compran, por eso esta ley está buena, porque no solamente te brinda información, sino también que va a regular esa partecita, que es hipersensible, que es, por ejemplo, hay una marca, no vamos a nombrar ninguna marca, pero hay una marca que te da un juguete si compras el producto. Claro. Bueno, eso no va a poder ser más. Por ejemplo, muchas marcas utilizan, la industria tiene sus técnicos, saben qué personajes son los más atractivos. Claro, sí. Sí, en el packaging, la full, con distintos personajes. Incluso, por ejemplo, hay una marca acá de fideos, de cereales, que es divertida, está orientada al público adulto, porque eso, la verdad que un fideo, no sé si un niño va a decir... No se lo va a preparar. Claro, un niño no va a decir, muero por comer esto, pero esta publicidad está orientada para dulces. ¿Qué es lo que propone? Diversión. Uno dice, no puede ser que para un adulto esto sea importante, que le dé entidad al tema de la diversión asociada a la comida, al alimento, pero está probado que aparentemente sí... Es el sentido de la publicidad, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy loco porque por ahí muchos repiten, no, bueno, yo a mí la publicidad no me afecta, digamos, yo escucho, pero yo decido comprar... Bueno, justamente el sentido de la publicidad es ese, no te des cuenta. Exacto. Y por ahí, otra cosa también interesante es que la ley esta va a regular... Una es la declaratoria de azúcares, que no la tenemos. Viste que por ahí dicen, cero azúcar, das vuelta el alimento, dice, tiene azúcar. O si tiene o no tiene, bueno, no era obligatorio, ahora va a ser obligatorio. Y otra cuestión es, por ejemplo, cuando hacen las declaraciones en salud, se llama health claims, declaraciones en salud, por ejemplo, este producto es bueno para... tampoco, no se va a poder hacer más. Cambia muchísimo todo nuestro panorama de consumo, por eso creo que va a ser un antes y después. Y los niños, que son los más... una población vulnerable porque estamos viendo... Yo es la primera vez en mi vida que estoy atendiendo niños, siempre me dediqué a adultos, y este año por primera vez después de la pandemia, evidentemente después de la cuarentena, que hizo estragos en los hábitos, en los cambios de horarios, en no tener escuela, en tener, digamos, otros horarios libres en la casa, hizo que haya... aumente de peso a los niños. Obviamente esos huesos, ese cuerpo no está preparado para tanto peso. Así que por primera vez estamos viendo, por lo menos en mi clínica, ya niños, esta semana siguieron apareciendo más pacientes. Entonces es una población vulnerable y sin duda esto va a tener mucha repercusión y los chicos lo que le decís lo cumplen, eso también lo que tiene de bueno. Uno cuando le dice, le explica, ellos entienden todo, son los mejores pacientes, digo yo. Así que bueno, esta ley ojalá... a ver, es la oportunidad histórica que tienen todos los diputados para poder realmente hacer salud pública. Esto es salud pública. A futuro lo vamos a ver en menos sobrepeso, menos obesidad, menos diabetes, lo hablaba también con mis compañeros de trabajo. Imagínense que yo le voy a poder decir a un paciente, si tiene dos logos ya no lo consuma, por ejemplo. Si tiene azúcar no lo consuma. A ver, que veo una mano ahí que se está levantando. Está desde el más allá del río Paraná el señor Galeano para consultarte. No quería interrumpir lo que decía Virginia, que es muy interesante. No sé si redondeaste la idea, Virginia. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. No, te pregunto esto. Hay una autoridad de control que es la sal, que debe regular los alimentos, alimentos y bebidas. Si uno tuviese dudas respecto a lo que está comprando, ¿existe realmente la posibilidad de constatar la composición de ese alimento en esta dependencia o es una quimera? Pensar, ah, dudo de esta gaseosa, dudo de lo que me dice la etiqueta de este alimento, pero qué suerte que tengo esta agencia del Estado que me va a desandar. ¿Esto existe o no? Porque a mí está la voluntad de cada uno. ¿Qué hace si se queda con la duda o termina cambiando el producto o deja de comprarlo? Pero si tiene la duda, ¿puede ir a algún lugar a sacársela? Bueno, buena pregunta. Antes que la sal estalinal, que es de Nación, a la cual yo misma he consultado y no dan mucha respuesta. La sal es distinto, la sal trabajan muy bien, ellos también están apoyando esta ley que salga, pero hay distintos organismos, incluso el MAT, que es quien tiene que regular antes que a sal. Pero bueno, la verdad que por ahí uno no... Incluso yo me meto por ahí en la página y no hay información nueva. Nuestro código alimentario por ahí tiene muchos grises, vemos esas cuestiones. Pero bueno, más allá de esta falta por ahí de regulación, esta ley obviamente invita a que no pase más esto, estas confusiones y estos grises y que la información sea fidedigna. Virginia, ¿en cuánto tiempo se pueden notar cambios desde que en las góndolas quienes consumen y quienes eligen lo que vayan a elegir van a ordenar su alimentación o por lo menos hacerla un poco más fina, un poco más selectiva? Vos recién decías que en otros países no había tanto índice o un índice tan alto de obesidad, quizás el cambio de alimentación en ese sentido es notorio, pero ¿en cuánto tiempo se puede llegar a notar eso? En una población de 45 millones de habitantes como la de Argentina. Mirá, en Chile al año hicieron estudios y ya notaron los cambios, al año. Bueno, obviamente, por ejemplo, ahora salió la ley de góndolas, hará, no sé, dos meses, más o menos. Sí, más o menos. La verdad que no fui a constatar si se estaba cumpliendo. No. Bueno, para implementarla tenían 180 días, creo, los... No, 90 días, 90 días. Tres meses. Para esta ley, por ejemplo, son 180 días que la otra vez en debate en diputados estaba viendo que había un grupo de diputados que estaba preocupado por si la industria iba a poder hacerlo en 180 días. 180 días, ¿cuántos meses son? Son seis meses. Seis meses. Tenemos una industria eficiente, con buen recurso humano. Hay una industria acá que hace dulce de leche y otros productos lácteos y el diseñador me comenta, me dice, mirá, nosotros ya lo tenemos implementado porque exportamos a Chile. Claro, claramente. Es nada más cuántas veces cambian su packaging rápidamente. Así que esos diputados no confían. Es una excusa. Claro, tienen que confiar que tenemos una industria eficiente, que tenemos una industria que tiene buen recurso humano y que lo van a poder hacer implementar. Y en esos diputados también se nota el lobby que vos recién mencionabas. Claramente. Probablemente, probablemente. Pero, por ejemplo, lo de la ley de gondolas me pareció fabuloso. Cuando salió, festejamos todos porque es necesario que haya... Esto también invita de alguna manera a que las economías regionales se potencien también. Porque hay muchos productos acá, incluso acá hay un programa que se llama Mi Tierra, que venden productos de... Es el compro local, una especie de compro local. Claro. Pero nosotros decimos productos kilómetros cero, o sea, productos que no viajaron, que no tienen tanto transporte, que son más económicos, que son de nuestra tierra y apoyamos nuestras economías regionales. Todo esto termina colaborando a... Pero, bueno, hay que ver si lo implementan. La verdad que no he visto, no he ido al supermercado últimamente para ver si, por ejemplo, la ley de gondolas ya la están cumpliendo y esperemos que esta ley la promulguen para que todos los argentinos tengamos información. Y obviamente que estoy segura que al año vamos a tener un descenso en el exceso de peso, en la manutrición por exceso seguro. Muy poco tiempo, además. Es bueno. Y la necesidad de la gente de información. Mirá, ahora la Fundación Interamericana del Corazón hizo una encuesta donde el 90% eran 1.000, 2.000 personas, pero 1.200 habían dicho que necesitaban esta información, porque realmente cuando vos vas a comprar... Claro. ¿Qué es lo que haces? Yo le digo siempre, cuando vos tenés información, ustedes lo saben como periodistas, decidís, tomás decisiones. Es mejor las decisiones que se toman, claramente. Y esta decisión la tomás antes de comprar el producto. No cuando vos ya lo compraste, te sentaste en tu casa, nadie ni yo iría por todas las góndolas mirando cada etiqueta, dar la vuelta, mirarla. No entiendo la tabla nutricional. Otra cosa es que no dejamos de tener la información que está atrás, que por ahí es inentendible, pero yo siempre le digo a los pacientes, miren la tabla de ingredientes, no la de la tabla... Además también el hecho de saber cuánto es mucho. Yo no sé si es normal esta cantidad de azúcar en un alimento o no, o es un exceso. Bueno, eso ya no vas a tener que ver números, un exceso o alto en, ya te prende la alarma de que tiene de más que otros. Exacto. Esto no lo inventó nadie, la OPS determinó cuáles eran los nutrientes críticos y cuál era el exceso en, o alto en. Entonces nos va a brindar información y seguramente que la gente, uno al ir al supermercado por ahí, por la rapidez, porque por ejemplo me pasa mucho que me dicen, tiene semillitas, entonces es saludable o es bueno o no es nocivo. Y yo le digo, es una galletita con semillas, pero no deja de ser una galletita con todo lo que es una galletita. Con azúcar, con mucho azúcar. Claro, claro. Totalmente. Héctor. Sí, tengo una pregunta para mi, y me quiero salir un ratito de este tema, y tal vez lo podemos seguir charlando más adelante, pero a propósito de la publicidad que se recibe por redes sociales, por dispositivos como el celular o la compu, ha circulado últimamente mucho la idea del ayuno intermitente como una opción para limpiar el cuerpo de glucosa, generar la activación de las células inmunes y regularizar todos los valores corporales. Hay una dieta que lo propone, que es la famosa dieta cetogénica, pero también hay otros nutricionistas que lo están incorporando dentro de los ayunos intermitentes en la rutina de deportistas de alta competición, como el caso de Luis Escola de la Selección de Básquet Nacional. El ayuno intermitente, la pregunta es entonces, ¿es una posibilidad, pero muy monitoreado por un nutricionista, o es una idea que en cualquiera de los casos no es conveniente, según tu criterio? Bueno, lo dijiste muy bien, para todos los deportistas de elite, atletas, es una buena opción, pero esto tiene que ser controlado por nutricionistas, incluso médicos. Como decís vos, se activa una cascada, pero no todas las dietas son para cualquiera. Esto tiene que tener un objetivo. La semana pasada justamente me decían, el ayuno intermitente lo puedo hacer de noche, ya hacemos nosotros un ayuno intermitente, que es cuando nos vamos a dormir y al otro día desayunamos. Por lo tanto, el ayuno intermitente sí está recomendado en pacientes atletas o que tengan una actividad que tienen, a ver, pensemos que todo atleta, todo jugador de fútbol, de básquet, tienen como una estructura de comida, una estructura de entrenamiento tan distinta a la nuestra, porque se levantan a cierta hora, consumen cierto tipo de nutrientes o no, y después hacen un entrenamiento. Al rato vuelven a consumir otros nutrientes y vuelven a hacer otro entrenamiento. Entonces, es totalmente la vida de ellos, totalmente distinta a la vida nuestra. Más, no es sedentaria, me imagino que acá todos entrenan algo. Bueno. ¿Pasamos por el tema? No, no. Y a Héctor lo estoy esperando todavía, porque ya la otra vez me hizo un par de preguntas. No nos dejés mal, Héctor. No, te traicioné a Virginia, pero ya la qué, por otro lado. Ah, bueno. Qué tupé, así sin filtro, sin filtro. No importa, no importa, no importa. El objetivo está. Eso es lo que importa. Bueno, así que, bueno, entonces, los que no tienen, digamos, un nutricionista a mano, que no es conveniente... Que no ayunen intermitentemente. No, no, no. La verdad que no, no está bueno, porque, aparte, te digo lo que yo veo, la gente que hace ayuno intermitente no lo hace con un nutricionista, lo hace porque lo ve en alguna red social o lo sugiere a alguien, a alguna celebridad, pero no lo hacen con un criterio, un control y un seguimiento. Incluso, ya digo, sirve para, si vos haces entrenamiento, para activar la cascada, hay muchos estudios al respecto, pero es controvertido para el resto de la población que no tiene ese estilo de vida. María Virginia, gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto tenerte. Gracias. 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 Gracias.